Estas son las frases del Rojo América de Cali, el equipo de mi corazón, de mi vida Lo que fluye por mis venas, el color de mi sangre Lo que hace palpitar mi corazón día tras día Desde la cuna hasta el cajón, del rojo corazón Soy mi primer amor, único amor, te amo Mech En el 79 rompimos el hechizo En el 82 volvís a coronar Ya tienes tres estrellas, la 14 que no es mala En cualquier momento también la ganarás Y con tu poderío en las libertadores Esta tan herida copa a Colombia la traerás Mechita, eres la pasión de mi vida Gracias a la vida que me permitió ser eternamente americano Y poder llenar mi niñez con la figura de sus astros Pegadas a la tapa interior de mi pupito Para esto solo valió la pena haber pedido Para poder decir que América es la pasión de huracanadas Que nunca muere Soy mi droga y mi pasión Con el equipo de la cuna hasta el cajón Roja mi sangre, rojo mi corazón Rojo el orgullo de esta pasión América mi pasión Para un rojo que descontrol Rojo capo hasta el cajón Mi mamá me dio la vida América el corazón Con el equipo de la cuna hasta el cajón A mí no me gusta el fútbol A mí me gusta la América América pasión descontrolada Que corre por mis venas 80 años de alentarte en la buena y en las malas Esto es para el equipo de mi corazón Que desborda la alegría Para todos los hinchas del rojo Los que siempre están en la hinchada